Muy buenos días a todos, hoy estamos ya a 12 de abril de 2022. Yo soy Greti de las internacionales y si se quieren enterar de las mejores noticias, este es su video. Y bueno, mientras que aquí en México critican de dictador de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el ejercicio de la revocación del mandato porque quiere reelegirse, pues los opositores así de hipócritas no voltean a ver a otros países. Y es que miren nada más el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, pues ya está va que vuela para reelegirse así como lo escuchan. El presidente francés lidera la carrera presidencial nuevamente con un margen del 28% de los votos. El mandatario de centro, candidato más votado en la primera vuelta de la presidencial francés este domingo, alertó que nada está decidido y que el balotaje que será este próximo 24 de abril contra el ultraderechista Marine Le Pen será un momento decisivo para Francia y Europa. Pues yo me pregunto, mientras esta gente de la oposición le echa porras y vitorea a ciertos líderes de extranjeros, ¿por qué no dicen lo mismo si el presidente Andrés Manuel López Obrador se buscase reelegir? Ahora sí, ¿y dónde dejaron la congruencia? Y otros que han dejado la congruencia desde hace décadas a un lado es el PRI, quien pues ahora se reúne según ellos para proteger las energías limpias en la Cámara de Diputados en San Lázaro, pues ahí dicen que van a dormir. Pues luego de que ya saben, se diera a conocer que se llevaría la discusión este día martes, es decir, el día de hoy, que por cierto ya no será el día de hoy, ahorita llegaremos a esta noticia, pues los diputados del PRI se reúnen y duermen ahí. Pero todavía con toda la cara Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Vandalito, como le decimos aquí en el sureste y en el estado de Campeche, pues dio unas palabras de aliento diciendo que él va a defender a los mexicanos. Escuchen nada más esto. Nuestra posición, nuestra posición clara de ir en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que se había presentado. Y bueno, aquí estamos las y los legisladores. Queremos aprovechar y agradecerle a todos ustedes para decirle a esos miles y millones de mexicanos que están ahí, que aquí está el PRI, aquí estuvo el PRI presente con sus diputadas y sus diputados para defender verdaderamente lo que le conviene a nuestro país. El PRI siempre lo ha dicho, nosotros estamos a favor de las energías limpias, a favor del medio ambiente, a favor de la competitividad, a favor de que se respete la constitución, a favor de que se respete la ley y el cumplimiento del marco jurídico normativo que tiene que respetar siempre todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Garantizar certeza y certidumbre. Aquí estamos y por ello hacemos este pronunciamiento con ustedes de que aquí vamos a estar, de que ahora le pedirá el coordinador nada más que comparta con claridad, como ustedes ya lo saben en los medios, que se ha convocado para el día domingo. Aquí estaremos el día domingo y aquí estaremos las y los legisladores del PRI para votar en contra de esa iniciativa que no le conviene a este país. Aquí vamos a estar los legisladores y el PRI va a cumplir siempre. Venga, va por México y vamos juntos. Y tal y como lo dice Alito Moreno Cárdenas, pues las cosas no le están saliendo tan bien al PRI porque Morena mueve votación de la reforma eléctrica al día domingo, el día de Pascua. Y nada más del mal gusto que tienen algunos ahí periódicos, resucitará, dicen. Pues la Junta de Coordinación Política, la famosa Jucopo, ha confirmado que la votación de la reforma eléctrica se llevará este próximo diecisiete de abril a las diez de la mañana. Así que tendremos que estar muy, muy atentos. Sergio Carlos Gutiérrez Luna fue el que confirmó que esta sesión será oficializada para este próximo domingo diecisiete de abril. Y a mí esto me parece muy, muy claro. Es una jugada para que los diputados de otros partidos que están viendo qué hacer, pues puedan tomar un partido y ojalá que este partido sea el de la democracia y el de la búsqueda de la soberanía de las energías, que es lo que queremos con la reforma eléctrica. Ustedes como lo ven, la verdad es que pues cada vez lo veo un poquito más complicado. Esperemos estarme equivocando, pero seguramente van a revelar más haces bajo la manga de morena y la verdad no esperamos menos. Y por último, muy importante ustedes, si consumen este tipo de productos, Ferrero retirará los productos de Kinder en México por investigación sobre salmonella. Ferrero aseguró que tomará las medidas necesarias. ¿Y cuáles son estos productos? Bueno, los que les estoy comentando son el Kinder Mini X 110 gramos y el Kinder Surprema Maxi 100 gramos. Ante esto, con efecto inmediato, la producción completa de los siguientes productos está siendo retirada. Lamentamos profundamente este asunto. Queremos disculparnos sinceramente con todos nuestros consumidores y socios comerciales de agradecer a las autoridades de seguridad alimentaria por su valiosa orientación. Esto lo dijo la empresa, pues Ferrero. Así que no nos vayan a estar comprando estos productos porque podrían enfermarse. Y gente, esta es toda la información que les quería compartir. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más. Les mando un beso muy muy grande, que tengan un excelente mañana y nos vemos muy pronto con muchísima muchísima más información. Bye bye a todos.